Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, hago desde esta tribuna un reconocimiento al presidente de la Comisión de Protección Civil, mi compañero diputado Alfonso Durazo y a todos los integrantes de esta comisión, así como también a la Agencia Espacial Mexicana, porque el trabajo que se hizo en conjunto, desde luego responsablemente, ha determinado este dictamen en sentido positivo. Muchas gracias. Un tema que tal vez no quisiéramos tocar, pero que es básico tenerlo en cuenta, sin duda alguna es el que se refiere a los desastres naturales, los cuales tenemos por entendido que son fenómenos de distintos ámbitos de la naturaleza, que muchas veces ocurren de manera inesperada, provocando muerte y destrucción en todo el mundo. No podemos olvidar que en los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos, que ha sufrido nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana y de fenómenos fuera de él, la actividad espacial. En estos temas no hemos podido hacer un análisis y un estudio para su prevención, cuando realmente es un problema grave y alarmante, ya que es capaz o son capaces de provocar muerte y destrucción masiva, no sólo en México, sino en cualquier parte del mundo. Y a pesar de darnos cuenta de la gravedad, hacemos que no pasa nada, cuando deberíamos de tomar en cuenta que en cuestiones de segundos, uno de estos desastres puede acabar con el mundo entero. La verdad es que debemos estar atentos ante fenómenos de la naturaleza que llegan sin previo aviso y es que, según los especialistas y centros de investigación, no estamos preparados ante tales situaciones. Diversos estudios anuncian la llegada de meteoritos o asteroides capaces de causar una extensión masiva. No obstante, los investigadores reconocen que estos cuerpos estelares han provocado grandes catástrofes en la historia del planeta y por ello no se les debe menospreciar. Ante este panorama, científicos del mundo realizan búsquedas exhaustivas para localizar cuerpos potencialmente peligrosos y con los cuales se ha descubierto ya un buen porcentaje de los denominados NEA, asteroides cercanos a la Tierra. Surge entonces la necesidad de desarrollar otros sistemas de vigilancia desde el espacio, ya que dichos objetos son numerosos en el cielo y muy difíciles de detectar. Esto lo han mencionado expertos de la NASA. Por eso hacemos una vez más hincapié de que se debe mejorar los sistemas de observación y vigilancia a estos desastres naturales, ya que no termina con la catalogalización de objetos peligrosos que debe incluir un sistema de alerta, así como protocolos para evacuar territorios en peligro y proteger a la población. Una de las acciones inmediatas y urgentes es la de implementar un programa de prevención y difusión entre la población para que ésta sepa cómo reaccionar en caso de un evento solar de gran magnitud, así como la de implementar un programa de detección de sujetos extraños provenientes del espacio exterior y de monitoreo de la actividad solar intensa. Dicho sistema se puede implementar a través de la Agencia Espacial Mexicana en conjunto con las instituciones de educación superior y sus centros de investigación. Es por ello que preocupados por México, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos a favor de este dictamen, dictamen presentado desde luego por nuestro compañero diputado Eloy Andrés Cantú, y en el cual estamos seguros que en el Plan de Protección Civil a nivel nacional serán contempladas estas tareas preventivas y se tomarán las medidas necesarias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.